El gigante en las redes sociales InfoCifrasTV.com trae para ti el resumen diario de las noticias más resaltantes en el ámbito nacional, internacional, deporte y entretenimiento. Conoce junto al editor Víctor Manuel García Hidalgo y las periodistas Nazaret Aguilar, Valeria García, Rosángel Salazar, María Antonieta Bocache y Fabiola Saavedra, los titulares que son tendencias en nuestro compacto informativo. Somos InfoCifrasTV.com, el gigante en las redes sociales, Premio Municipal de Periodismo Digital, Años 2019, 2020 y 2021. ¡Gol! Hola, 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 ¿cómo están ustedes? Bienvenidos una vez más a este, su compacto informativo de última hora. A través del canal de canales, el gigante en las redes, InfoCifrasTV.com, Premio Municipal de Periodismo Digital, Años 2019, 2020 y 2021. A continuación, los titulares de hoy martes 21 de septiembre, nacionales, realizan plan de adecuación de los planteles con motivo del regreso a clases. Realizan plan de desinfección en planteles educativos, en internacionales, el Vaticano exigirá un certificado sanitario de COVID a trabajadores y visitantes. La lava del volcán de La Palma avanza a 700 metros por hora y se come casas y cultivos. Realmente la situación, ayer estaba viendo un video y es bastante lamentable, dramático lo que están pasando esos amigos allá en La Palma, en Gran Canarias. En deportes, a partir del 23 de octubre habrá béisbol profesional en el país. Victoria Tricolor en el Olímpico de Caracas. Entretenimiento, la princesa Beatriz da la bienvenida a su primer hijo con su esposo, Eduardo Mapelli Mossi. Niki Yang tiene nueva novia y es una modelo venezolana. Nuestras redes sociales para que nos escriban y comenten. Twitter, arroba InfoCifrasTV. Instagram, arroba InfoCifrasTV. Facebook, InfoCifrasTV. Si quieren interactuar conmigo lo pueden hacer a través de GarcíaVíctorPisoM, arroba GarcíaVíctorPisoM, tanto en Twitter como en Instagram. Y a través de nuestra página web nos encuentran en www.infocifrasTV.com. Hasta acá los titulares, ahora vamos con las noticias en todo su desarrollo en las voces de los periodistas Nazaré Aguilar, Fabiola Saavedra, Rosángel Salazar y María Bocasci. Realizan plan de adecuación de los planteles con motivo del regreso a clases presenciales. La ministra de Educación, Yelice Santaella, participó en las actividades que se están realizando en las escuelas con motivo del regreso a clases presenciales luego del inicio de la cuarentena a causa de la COVID-19. El plan tiene por nombre Porque te queremos, te cuidamos y se lleva a cabo a nivel nacional y consiste en la adecuación física, la limpieza, biosanitaria y la vacunación del personal docente, obrero y administrativo. La ministra Santaella agradeció al Movimiento Bolivariano de Familia, a la Federación de Estudiantes a nivel medio y a los trabajadores de cada institución por la entrega a la hora de poner a tono y en buenas condiciones los planteles intervenidos. También explicó que el plan Porque te queremos, te cuidamos, pretende que cuando nuestros niños y niñas regresen a sus centros educativos lo hagan en las mejores condiciones. Expreso, plan masivo de desinfección en las escuelas. Otra actividad que también se está realizando en el marco del regreso a clases presenciales es un plan de desinfección en Marinas, Yaracuy y Falcón. La jefa de la zona educativa en la entidad Mirla Castellanos indicó que se intensifican los operativos de limpieza y desinfección en 1.630 planteles del territorio barinés, con el objetivo de crear las condiciones sanitarias adecuadas para recibir a los niños, niñas y adolescentes que retornarán el próximo 4 de octubre a las aulas de clase. Vaticano exigirá un certificado sanitario de COVID a trabajadores y visitantes. El Vaticano exigirá a trabajadores y visitantes presentar un certificado sanitario de COVID-19 a partir del 1 de octubre, informó este lunes la oficina de prensa de Santa Sede. La medida se tomó a pedido del Papa Francisco Acerrimino, defensor de la campaña de vacunación contra el coronavirus. A partir del 1 de octubre de 2021, el acceso al estado de la ciudad del Vaticano se permitirá a todas las personas que presenten un certificado sanitario válido, europeo o del exterior, con el fin de prevenir, controlar y contrarrestar la emergencia sanitaria, señaló la ordenanza. La lava del volcán de La Palma avanza a 700 metros por hora y se come casas y cultivos. La colada de la lava provocada por la erupción del volcán de la isla de La Palma tiene una altura media de 6 metros. Ha metido hasta el momento 6 y 9 mil toneladas diarias de azufre y avanza a 700 metros por hora, arrasando a su paso casas, cultivos e infraestructuras. Hasta el momento, la erupción del volcán del municipio Palmero, de paso no ha provocado víctimas personales, pero dejando una situación desconsoladora en la zona. Según ha explicado el presidente del Calvido, Mariano Hernández Zapata, pues la lava se come literalmente viviendas, infraestructuras y cultivos que va encontrando en su camino hacia la costa del Valle de Ariadne. Cuando falta poco para que se cumplan las 24 horas de la erupción, que tuvo lugar a las 15 horas del domingo pasado, el nuevo volcán de La Palma ha emitido, como ya lo dijimos, entre 6 mil y 9 mil toneladas diarias de dióxido de azufre, según la primera estimación del Instituto Volcánico de las Canarias. Sean todos bienvenidos a Conectados con el Deporte, en una nueva edición hoy martes 21 de septiembre del 2021. Quien les habla, Fabiola Savera, y de esta manera iniciamos. Y es que la vino tinto femenina logró vencer a Yaracuyanos Football Club en el Olímpico de la UCB. La selección absoluta femenina venció este lunes a Yaracuyanos Football Club 6 a 0, en un amistoso llevado a cabo en el Olímpico de la Universidad Central de Venezuela. Yulima Rojas, quien dio el saque inicial para darle comienzo al partido entre las féminas. Gabriela García, Deina Castellanos, Lourdes, Kika Moreno, Oriana Altuve y Joemar Guarecuco, fueron las encargadas de anotar en la victoria. El propósito de esta disputa es para darle finalización al módulo que se realizó esta misma semana a cargo de la estratega italiana Pamela Conti. Recordemos que todo el grupo vino tinto se estuvo concentrando en el cenar de Margarita para así afianzarse y corregir factores para estar preparados para la próxima Copa América Femenina. En Venezuela se escuchará la voz de Playbol a partir del 23 de octubre. Y es que la Junta Directiva de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional anunció este lunes que la temporada 2021-22 se iniciará oficialmente el próximo sábado 23 de octubre, con la jornada inaugural entre Tiburones de la Guaira y Caribes de Anzuategui, actual campeón en el Estadio Alfonso Chico Carrasquel de Puerto La Cruz. La fecha de inicio fue aprobada de acuerdo con lo decidido en la Junta de Equipos Extraordinaria realizada en la sede de la institución. El resto del primer día de la ronda regular se jugará de la siguiente manera. Leones vs Tigres en el Estadio José Pérez Colmenares de Maracay. Águilas del Zulia vs Magallanes en el Estadio José Bernardo Pérez de Valencia. Y para finalizar, Bravos de Margarita frente a Cardenales en el Estadio Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto. A continuación le realizamos el pase a mi compañera Rosángel Salazar con entretenimiento. Recuerden que pueden seguirme en todas mis redes sociales como arroafabiolapisosaavedra, tanto en Instagram como en Twitter. Nos escuchamos en una próxima ocasión. La princesa Beatriz da la bienvenida a su primer hijo con su esposo Eduardo Mapelli Mossi. Este lunes 20 de septiembre se reveló que la princesa Beatriz, hija del trícipe Andrés de George, dio a luz a una niña junto a su pareja, el empresario británico Eduardo Mapelli. Cabe destacar que los encargados de dar la feliz noticia fueron los portavoces del Palacio de Buckingham, quienes anunciaron la llegada de la nueva integrante de la familia, comunicando que su alteza real, la princesa Beatriz y el señor Eduardo Mapelli Mossi están encantados de anunciar la llegada sana y salva de su hija. Entre algunos detalles, sobre la pequeña recién nacida se dio a conocer que llegó al mundo el sábado 18 de septiembre a las 11.42 de la noche en el Chelsea and Wall Street Hospital en Londres, Inglaterra. Además, pesó 6 libras y 2 onzas. Nicky Jan tiene nueva novia y es una modelo venezolana. El año pasado el reggaetonero Nicky Jan se comprometió con la que era su novia, entonces la modelo Sidney Moraú. Pero la pareja no superó las dificultades que impuso el confinamiento por la pandemia y decidió tomar caminos separados. Ahora, meses después de su separación, Nicky Jan compartió con todos sus seguidores en redes sociales que es feliz y está enamorado de nuevo. El reggaetonero reveló que está en una relación con la modelo venezolana Genesis Aleska. El anuncio lo hizo también la modelo con una imagen en la que se ve a los dos abrazados y muy felices. Genesis Aleska es originaria de Barquisimeto, Estado Lara y además es influencer y empresaria. Ya escucharon las noticias más importantes del día en su compacto informativo de última hora a través del canal de canales infocifrastv.com El gigante en las redes sociales. Premio Municipal de Periodismo Año 2019, 2020 y 2021. Fue un inmenso placer haberlos acompañado y mantenerlos informados al instante a través de nuestra señal el compacto informativo de última hora. Los invitamos muy cordialmente para que mañana sintonicen por el mismo canal, por las mismas cámaras, por la misma señal este, su compacto informativo de última hora Premio Municipal de Periodismo Digital Año 2019, 2020 y 2021. El equipo técnico, en las cámaras, el señor Héctor Fuenmayor En la asistencia de producción, el señor Dayron Ortiz En la jefatura de producción, Nazaret Aguilar Yo soy Víctor Manuel García Hidalgo, CEO de Seca Consultores, Compañía Anónima y Presidente Editor de Infocifrastv.com Premio Municipal de Periodismo Digital Años 2019, 2020 y 2021. Los invitamos cordialmente para mañana por esta misma señal. ¡Chao! Las pólizas de ConstiAuto cuentan con dispositivos de radiofrecuencia en aquellos casos que las sumas aseguradas sean iguales o superiores a 12.000 dólares En Seguro Constitución, entendemos la situación actual y lo importante que es tener tu vehículo asegurado En Seguro Constitución, mejoramos nuestras tarifas de cobertura amplia pérdida total y responsabilidad civil de vehículos Seguro Constitución, seguimos innovando para servir Ahora puedes pagar con una sonrisa Con Divisas Banplu cuenta custodia en moneda extranjera Paga tranquilamente con tu tarjeta de débito en Bolívares con cargo a tu cuenta en divisas y en cualquier punto de venta en el territorio nacional Un país se construye con líderes que le impulsan cada día gente que nos inspira Con Banplu juntos hacemos país En Banplu seguimos creciendo para servirte mejor Desde la banca digital Meodé Puedes pagar tus facturas y hacer las recargas de tus servicios Digitel, Movistar, Corpo L y CanTV Ingresa a través de tu computadora o tu dispositivo móvil y disfruta de este servicio al alcance de tu mano B.O.D. El primer banco de la región suliana y el segundo mejor banco del país En B.O.D. cambiamos juntos Seca Consultores Compañía Anónima Cumple 26 años haciendo inteligencia corporativa e inteligencia social Inteligencia corporativa al servicio de la banca nacional venezolana y de las empresas aseguradoras más prestigiosas del país El ranking nacional de clientes bancarizados de Seca Consultores Compañía Anónima es el estudio de mercado más completo de Venezuela y de la América Latina Son 26 años haciendo inteligencia corporativa con rigurosidad científica que está certificada a nivel internacional Seca Consultores La empresa número uno en bancos y seguros de Venezuela